Música Aquí tenemos la barandilla de la entrada de lo que era la... ¿Cómo se dice? Donde pides las habitaciones... Recepción Esa... La entrada de la recepción... Pues la barandilla supuestamente quedó doblada por la fuerza del agua que bajó desde la montaña Y ha quedado esto, ya te digo Para doblar esto no veas Imagínate la fuerza que tenía el agua Eso está tapeado, no sé por qué Está bueno Sí, está tapeado pero se puede acceder a la parte de arriba de las habitaciones Sí, por ahí Sí Yo me pregunto ¿Por qué tapearon eso? Y eso no Porque eso a lo mejor lo tapearían ni lo tirarían abajo no me aseguro Tiene pinta de que lo hayan tirado abajo Sí, yo creo que sí Tiene pinta de que lo hayan tirado aquí Tiene pinta de que lo hayan tirado aquí Tiene pinta de que lo hayan tirado aquí Tiene pinta de que lo rompthe A ver este ¿Empezamos por aquí? si queréis. Lo mejor está aquí dentro. Esto es el salón de la chimenea y la cocina. Ahí está Cromos, tío. La gran historia de la aviación. ¿Historia de qué? La gran historia de la aviación. Mira, Cromos, tío. Yo lo pongo aquí encima. Se lo pongo aquí abajo. Ya está puesta. Hola. ¿Hay alguna habitación para nosotros? ¿No puedes decir tu nombre? ¿No podéis manifestaros o no queréis? ¿Qué es eso? Murciar algo por aquí. ¡Hijo de puta! Casi me lo como. Hora de largarse. No, de largarse. Les vamos a hacer una foto de carnet que se van a cargar. Ya, pido de grabación. Yo lo voy a subir de arriba. Escucha, queréis que me llaman un poco las pegadas aquí abajo. Sí. Con la luz a tiran, eh. Miradlo. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Lo ves? Miradlo. Vámonos. 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 Ya no le he hecho una foto a esto. Hostia, si las flores, ¿no? Esa vel... Ah, no. Esta es una vela, ¿no? Se la ha puesto alguien, ¿verdad? ¿Le pongo una vela? Sí, la pondría. Esa el que ha roja conona por él. T Vámonos. Enmerc स nalaz a tapas, pero está hinacase. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues hazlo a la pregunta que tú quieras Vale, ¿ya? Si, cuando quieras Vale, hola buenas noches ¿Hay algo que queráis comunicarnos? ¿Podéis ver a la chica que está hablando? ¿Me podéis decir qué es lo que sentís al ver cómo ha quedado el camping después de la viada? Bueno Raquel Pues nada, merci por dejarme participar Buenas noches Hasta luego Un canario ¿Podéis acercaros a alguno donde estamos nosotros? ¿Te gusta el sonido de las ranas? ¿Qué podéis ver desde vuestro mundo? Oye, ah vale, joder Las latas de cerveza son vuestras, ¿no? Si Vale ¿Tienes una cilada de araña? Ah no ¿Veis que las dos latas? Digo, aquí ha habido alguien Algún botellonero Si ¿Ahora que entramos arriba? Pues como queráis o nos tomamos un descanso ¿Arriba alto? ¿Eh? ¿Arriba alto? ¿Dónde lo murciélago? Porque sí ¿Dónde lo murciélago? Me iba a traer la búlgara La búlgara ocupa un poco más porque es más Más aparatoso eso Cuidado con la foto de este ¿Verdad? ¿Dónde lo paso? ¿Dónde loıyorum? ¿Dónde loopus? ¿Tú, Dónde lo cruzidos te ¿Pueno? Ya Su Me doy para arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Gracias.